Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Qalante? Uhhh! Si Jessy ¿Quién lo que eres joey no? ¿Quién la tengo? ¿Quién lo que es? ¿Quién lo que es? ¿Quién lo que Dios? ¿Quién lo que es? ¿Quién lo que te gusta? ¿Por qué? O la la luz que se está y hay que desistir. Ok, no hay un año para ver si Jesús. Pero no hay un año para ver si Jesús. Talap, talap, talap. So, esto es lo que sé que es que yo le digo. Si, mi cariño, el culo de la mitad. ¿Qué es lo que yo le digo? La Lady at Raya. ¡Ah! ¡Tara la cariño, Jesús! ¿Qué es lo que te llamas? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.